Sigue, consolidado según vos la canción que lo bailas y lo gozas Triste de carne Pero ahora Un tema para llorar Llora esa guitarra, le ganó, llora esa guitarra Relej producciones Anamielo del Bote Javier Rosales Toelia Sigue, señorito de Pino Somos Gianfranco de Noctel Tatocho Mucho poco En el cielo Las ejemplos que ocurren Vamos José María Voy a regresar, me estás llorando Suplicando mi perdón Hoy te estás arrepentida Por detrás de tu oración Ya no te corres cuanto he llorado Rogándote por favor Para que no nos abandones Por eso a ti no te importo Piensas tú Que voy a perdonar A la mujer que me engañó Que tanto me hizo llorar No, no sé Si ellos perdonarán A la mamá que los llevó Por eso a ti no te importó Por eso es como uno de amor Señoritos 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 Go, go, go Jmış in the the gray Sigue, Bayana Voy fire Oye quiere decir Y está llorando Suplicando mi perdón Hoy te estás arrepentida Por nuestra separación Ya no te acuerdo cuánto he llorado Rogándote por favor Para que no nos abandones Por nuestra separación Piensas tú Que puedo perdonar A la mujer que me engañó Que tanto me hizo llorar Yo no sé Si ella perdonará A la mamá que lo dejó Porque el pañón es mejor Yo le tengo a chacaroneros Levanten la mano Arriba la mano a los chacaroneros Arriba, 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 arriba La gente de la victoria La gente de la bondi Verdadero orgullo, consentimiento Para que la gente llore Para que la gente recuerde El menudo de... Se llama Nene Alex Manda, mango Manda, mango, mango Somos La nueva graba internacional Lara, nueva, nueva, nueva De papá Olvídate de mí, ya no vuelvas por favor Hace daño tu presencia y me lastima el corazón Cuando te veo recuerdo el amor que yo te di Un tiempo enamorado, sufriendo amor por ti Pero todo terminó Olvídate de mí Vamos Richard Rosales También Semicona Yo de quien te encuentras lejos del abrazo de otro amor Escuchando las palabras que un día te dije yo Rodará por tu mejilla una lágrima de amor Recordando aquellos días los lamentos de terror Pero todo terminó Olvídate de mí ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo perdura el tiempo? ¿Y estas canciones perduran en tu corazón? ¿Qué me ha dado, Roda? ¿Qué me ha dado? ¿Quién es potrío? Señor, porque te has llevado a la mujer que tanto yo he querido Hoy aquí, en esta cantina, veniendo estoy Recordando que yo ni la que dices Ay Señor, no puedo olvidarla Porque ella fue el amor de mi vida Por eso yo te pido Que él me lleve Quiero estar al lado de ella Señor, porque te has llevado a la mujer Que tanto yo he querido Que tanto yo he querido Hoy aquí, en esta cantina, veniendo estoy Recordando que yo ni la que dices Ay Señor, no puedo olvidarla Porque ella fue el amor de mi vida Por eso yo te pido Que él me lleve Quiero estar al lado de ella En el rojo, en el rojo, en el grito A ver que te empezamos ¡Ven, Kachú! ¡Ven, Kachú! Yo pido Yo pido Que me lleve Quiero estar al lado de mi amada Por favor Lleva a mí en desligio Quiero estar A la torre de mi amada A la torre de mi amada Daniel 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 Noelia La granada Hola, vida Y aquí Que de la clínica Yo pido Un pedido Que me lleve Quiero estar al lado de mi amada Por favor Llévame Dios mío Quiero estar A la torre de ella ¿Qué tal, Marto y yo? Por favor Lleva a mí 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 Vamos, Tomáticos Sando en tus locales ¡Gravito! Vaya con la gente de Lleva Y la gente de la victoria Bueno, solo para la gente de San Pedro Y para la gente de la victoria Marcería